Música Música Aici Bucuret, Radio Romanía Internacional. Aici Bucuret, Radio Romanía Internacional. Música Nos pueden sintonizar por Onda Corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web seguran todas las frecuencias de transmisión por Onda Corta. Asimismo pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Romanía Internacional. Le deseamos buena audición. Música Abrimos nuestra programación de hoy de Radio Romanía Internacional con el apartado informativo Info Plus. En el que les ofrecemos las principales noticias del día Seguidas por una retrospectiva de los acontecimientos políticos más importantes de la semana En el apartado Todo sobre Rumanía les invitamos a escuchar un programa cultural Seguido por el espacio Top Musical presentado por Vichita Pana En el apartado Viviendo en Rumanía les ofrecemos el programa Radio Abierta con Ilina Pelín Esperamos que disfruten de nuestra programación en castellano Muy buenas noches, este es el servicio informativo en español Centenares de manifestantes han sido detenidos en París Ciudad que se encuentra en estado de alerta máxima debido a las protestas organizadas por los chalecos amarillos Cerca de la avenida parisina Campos Elíseos Las fuerzas del orden han lanzado gases lacrimógenos contra los miles de manifestantes Que piden la dimisión del presidente Emmanuel Macron Casi 90.000 policías están movilizados en toda Francia Para evitar las impactantes escenas de violencia que dieron la vuelta al mundo la semana pasada El primer ministro Eduard Philippe ha agradecido a todos los que han hecho un llamado a la calma De modo que los franceses que desean expresar sus reivindicaciones No se metan con los que quieren destruir y enfrentarse a las fuerzas del orden El gobierno ha anulado el alza del gravamen a los combustibles Medida que determinó la formación de este movimiento de protesta Pero ahora los chalecos amarillos tienen numerosas otras reivindicaciones de índole social y económica Entre las cuales siguran la subida de los salarios y un mayor poder adquisitivo La misión permanente de Rumanía en la ONU ha organizado en Nueva York el simposio La consolidación de los preparativos contra los desastres naturales Cuyo invitado especial ha sido el secretario de Estado en el Ministerio Rumano del Interior, Raed Arafat En 2017 a nivel global ocurrieron 335 desastres naturales mayores En los cuales fallecieron casi 10.000 personas que afectaron a más de 95 millones de personas Y produjeron daños de más de 334.000 millones de dólares En este contexto el secretario de Estado Raed Arafat ha presentado los sistemas de advertencia Que Rumanía ha puesto en marcha para apoyar a la población en caso de desastres naturales Y ha subrayado la importancia de las campañas de comunicación pública Y de una colaboración con la prensa para transmitir en tiempo útil la información a la población Hasta aquí las noticias Retrospectiva semanal Rumanía dispuesta a asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea La primera ministra de Urika Denchila ha estado en Bruselas esta semana Donde ha asistido junto con todo su gabinete A una reunión con los miembros de la Comisión Europea En vista de que Rumanía asumirá el 1 de enero de 2019 La presidencia del Consejo de la Unión Europea La primera ministra Denchila ha hablado sobre cómo Bucarest ve esta presidencia semestral En la que deben manejarse 257 temas Incluidos el Brexit y el marco financiero plurianual Rumanía quiere desempeñar una presidencia ambiciosa pero realista Ambiciosa en el sentido de finalizar muchos de los asuntos pendientes de solución Al menos para tener un acuerdo político sobre el marco financiero plurianual Realista porque sabemos que Rumanía actuará como un mediador imparcial Un facilitador del equilibrio y el consenso Y debemos llegar a un consenso entre los Estados miembros sobre los asuntos importantes Europa está dividida y no será fácil conseguirlo Ha declarado la primera ministra Denchila A pesar de algunas duras críticas formuladas en el país contra el gobierno Integrado por el Partido Social Demócrata y la ALDE El presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker Ha dicho que el Ejecutivo rumano está listo para asumir la presidencia del Consejo de la Unión Entre el Ejecutivo de Bucarest y la Comisión todavía hay divergencias sobre el Estado de Derecho Ha dicho pero no están relacionadas con la presidencia sino con la relación bilateral Algunos de los ministros ya han recibido el relevo El ministro de Trabajo y Justicia Social Marius Buday Ha asumido simbólicamente la presidencia del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores Y ha presentado sus prioridades Movilidad laboral, salud y seguridad en el trabajo en el contexto de las nuevas formas de empleo Reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres La ministra del Interior Carmen Dan ha hablado con colegas europeos sobre asuntos importantes como la migración La gestión de las fronteras exteriores y el fortalecimiento de la seguridad interna de la Unión Europea A su vez la ministra de Salud Sorina Pinta ha mantenido una reunión con Videntis Andriukaitis El Comisionario de Salud y Seguridad Alimentaria En este sector los temas más importantes a solucionar son la resistencia antimicrobiana La vacunación, el acceso equitativo a los medicamentos para los pacientes en la Unión La movilidad de los pacientes y la sanidad El proyecto Rumanía Educada, tres meses a debate público Entre las propuestas del proyecto Rumanía Educada figuran exámenes nacionales únicos Sobre todo para ingresar a la secundaria Transiciones más flexibles entre los ciclos educativos El desarrollo de la educación vocacional y dual O un esquema de pago por méritos en el sistema educativo El documento lanzado esta semana al debate público por el presidente Claudio Jarris Tiene como objetivo restablecer en la educación rumana Unos criterios compatibles con los requisitos del futuro para que Rumanía pueda progresar El jefe de Estado ha declarado que Rumanía Educada tiene como objetivo Contribuir al diseño de un sistema educativo estable, sostenible y de rendimiento Escuchemos a Claudio Jarris Rumanía Educada es un proyecto estratégico que pretende echar las bases del sistema educativo rumano Para el siglo XXI, para el futuro ¿Qué no es Rumanía Educada? Rumanía Educada no es un proyecto de ley Rumanía Educada es una receta simple Rumanía Educada no es solo una historia política Rumanía Educada no es ni programa electoral Rumanía Educada es Rumanía para todos nosotros, para las generaciones venideras Ha dicho Claudio Jarris El proyecto Rumanía Educada se llevó a cabo después de consultas extensas con más de 10.000 personas Y organizaciones públicas y no gubernamentales involucradas en el sistema educativo El proyecto estará en debate público durante tres meses Un año sin el rey Miguel Los rumanos han conmemorado a su último soberano, el rey Miguel I Quien murió el 5 de diciembre de 2017 en su residencia de Suiza a la edad de 96 años Una ceremonia religiosa organizada por la familia Ha tenido lugar esta semana en la necrópolis real de Curta de Arges En el sur del país Donde están enterrados todos los reyes de Rumanía El escritor y científico político Steli Antena Se lanzó en Bucarest el volumen de conversaciones con el rey Miguel La fiel transcripción de 12 diálogos que realizó en 2005 Con el antiguo soberano Steli Antena Me alegra que el volumen haya llegado a tiempo y podamos rendirle homenaje de esta manera Para mí era la persona que admiraba y que más respetaba entre la mayoría de las personas que he conocido en mi vida Lo conocí en la Semana Santa en París en 1990 Recomendado por Alexandru Paleologu, nuestro embajador en París en aquella época Y desde entonces he permanecido cerca de la familia real y del rey Balonmano, una victoria emocionante después de un partido sensacional La selección femenina de Balonmano de Rumanía ha ganado el Grupo D Y avanza con cuatro puntos a la segunda fase del campeonato de Europa Que se está celebrando en Francia En el último partido del grupo en Brest Las deportistas rumanas han derrotado rotundamente a la valiosa selección nacional de Noruega Por 31 a 23 Noruega, el campeón europeo y olímpico del título continental y de varias ligas Recibió una verdadera lección de Balonmano de parte de las rumanas Entrenadas por el español Ambrose Martín Que ha ganado esta semana su primera victoria sobre Noruega en un torneo final Después de una pausa de 18 años Rumanía jugará el próximo partido contra los Países Bajos el 9 de diciembre Y el 11 y 12 de diciembre se enfrentará a España y Hungría respectivamente Los dos primeros clasificados pasarán a las semifinales Queridos amigos, les invitamos a participar en un nuevo concurso dotado con premios Góbora, turismo de balneario a nivel europeo Dedicado al balneario de Góbora, pero también a las reuniones Que dicho balneario albergará mientras Rumanía ocupe la presidencia por turno del Consejo de Europa Baile Góbora es un balneario certificado a nivel nacional y europeo El parque balneario de Góbora, el mayor de Rumanía Que ocupa una superficie de 20 hectáreas Y cuenta con senderos que miden unos 5 kilómetros de largo Fue proyectado por el arquitecto paisajista Emil Pinard en el año 1930 Y es único por su arquitectura de principios del siglo XX Debido a su potencial, el balneario Góbora albergará varios acontecimientos Organizados en el marco de la presidencia rumana del Consejo de Europa En el primer semestre del año 2019 Por ejemplo, en mayo de 2019 se organizará en Góbora la reunión Turismo de Balneario Estrategia a nivel de la Unión Europea de Desarrollo Transnacional Les invitamos a escuchar los programas de Radio Rumanía Internacional Y a visitar nuestra página web www.rri.ro Y nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Google Plus y LinkedIn Para responder correctamente por escrito algunas preguntas Y podrán figurar entre los ganadores de nuestro concurso Que durará hasta el 28 de febrero de 2019 Fecha del Matasillo O 28 de febrero de 2019 A las 24 horas, hora de Rumanía Para la participación en línea Y ahora las preguntas ¿Dónde está el mayor parque balneario de Rumanía? ¿Qué acontecimiento internacional se organizará en mayo de 2019 en Góbora? ¿En qué departamento de Rumanía se encuentra Beile Góbora? Les rogamos que nos cuenten por escrito Que les ha determinado a participar en nuestro concurso Y sobre todo, por qué escuchan los programas de Radio Rumanía Internacional O por qué siguen nuestros programas en línea Nuestras señas son las de siempre Radio Rumanía Internacional Calle General Bertlot, número 6064 Sector 1, Bucarest Casilla Postal 111 Código 010165 Número de fax 0040213190562 Correo electrónico S-P-A-N Arroba R-R-I punto R-O Esperamos sus respuestas hasta el 28 de febrero de 2019 Fecha del matasellos O 28 de febrero de 2019 A las 24 horas, hora de Rumanía Para la participación en línea El reglamento del concurso está disponible En la página web de Radio Rumanía Internacional Y en nuestro perfil de Facebook Mucha suerte Están sintonizando Radio Rumanía Internacional Top Musical Muy buenas noches a todos Y bienvenidos una semana más Al to musical de Radio Rumanía Internacional Soy Trichita Pana Y en los minutos siguientes Os invito a escuchar las tres canciones Que más votos han recibido de vuestra parte esta semana Pero antes de dar inicio al programa Me gustaría agradecer a todos los oyentes Que también esta semana Han enviado las canciones favoritas Muchísimas gracias también Por vuestra constante y fiel colaboración con este espacio El top musical de hoy Arranca como de costumbre Con la tercera posición En la que se ha situado la cantante Sore Que este año ha lanzado el tema Me olvidaré Canción a la que os invito a escuchar En los momentos que siguen Canta Sore O să entscheiden Bye está Baby, playa, boy y foc, verba me entorpe, no mă sting de dor Cu atâta calitate te afecte, te iude, cum se va a sentir tuvești perfecte Si a te am un dor, me pune, tine, no mai fiu ce irau sau bine Me voy a desvair, a ser y aseciatá, yo me voy a decir que a llansar los miastecá O sea, un buey, si no me alea, la que no mă sting O sea, un buey, si no me alea, la que no mă sting O sea, un buey de mine, un buey de dor, baby, playa, boy y foc, verba me entorpe, no mă sting de dor O sea, un buey, si no me alea, la que no mă sting O sea, un buey, si no me alea, la que no mă sting Tengo nevoia de ti, alférense te da Yo a nevoia de ti, alférense te da O sea, un uí, no me alegre, daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí de mí, oí de todo Baby, baie, oí de todo Perfetendo, oí, no me sint de todo Tengo nevoia de ti, alférense te da Daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí, de mí, oí de todo Baby, baie, oí, no me sint de todo O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint de todo O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint Oí, comienzo a ti, daca no me sint A ti, daca no me sint Oí, comienzo a ti, daca no me sint O sea, oí, comienzo a ti, daca no me sint Oí, comienzo a ti, daca no me sint Oí, comienzo a ti, daca no me sint O, 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 comienzo a ti, daca no me sint ¡Suscríbete al canal! 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 Ondra y Denise Despeiru, realizada en el Instituto Cervantes, de Bucarest el pasado día 5 de diciembre. Nos hablan del teatro que les gusta hacer. Bueno, yo diría que por una carrera, yo llevo más de 30 años en el teatro, uno va evolucionando. Y diría lo que me gusta hacer ahora. No sé si es lo que me gusta hacer hace 10 años, hace 15 o hace 20. Ahora lo que me gusta hacer es un género que se llama autoficción, que es trabajar sobre biografías reales, que en general suele ser sobre mí mismo, sobre mi familia, y encontrar cómo la mentira del teatro nos puede ayudar para la verdad de la vida. Por lo de los Ondra, ¿no? Me gustaría mucho ver esta obra. Ahora entiendo que hay una continuación, ¿no? Sí. Esta obra para mí fue una enorme sorpresa porque fue una obra muy íntima, muy personal, donde yo exploraba 100 años de la historia de mi familia, que venimos de un lugar de España, del país fresco, que ha vivido siempre, digamos, en medio de la violencia entre las familias. Y escribiendo esa obra pensé que era una obra que no se tendrá fuera de España y curiosamente se traduce inmediatamente al francés, se ha traducido al inglés, ahora se está traduciendo al italiano, es una obra que está teniendo un desarrollo que yo nunca hubiera imaginado. Pero la producción, que fue una gran producción del Teatro Español, del Teatro del Centro Dramático Nacional, se hizo hace dos años y terminó. Y ahora estoy en otro teatro, en el Teatro Español, estoy ensayando una obra que se llama Los otros Gondra, que cuenta qué pasa con esa familia y qué me pasa a mí con mi propia familia a día de hoy. En mi teatro yo creo que una característica que tienen casi todas mis obras es que hay, por un lado, una fuerte presencia del humor, de la ironía. A mí me parece una herramienta intelectual muy importante, el humor y la ironía. Y hay, por un lado, esos momentos, a veces incluso hilarantes, pero por otro hay como una dosis ahí trágica, por llamarla de alguna manera, hay como de repente...